Sí, por supuesto, ya me he recuperado ya. La maratón ha sido en agosto, la primera semana. Así que ahora vengo entrenando para los Juegos Bolivarianos, que es la competencia más importante en lo que resta del año. Voy a participar en la prueba de 10.000 metros de la cual estoy entrenando para esta competencia. Como parte de esa preparación, vas a estar el fin de semana en la Copa Nacional también. Sí, el fin de mes voy a estar en la Virena compitiendo. Es una Copa Nacional. Voy a competir en la prueba de 10.000. Y todos mis entrenamientos están enfocando más en la prueba de 10.000 actualmente. ¿Cómo te ha sentido con este cambio de técnico? Por supuesto, es bastante distinto el entrenamiento. No hago ya mucho kilometraje, pero sí estoy haciendo bastante técnicas, fortalecimientos. Entonces, sí, ha sido un cambio bastante radical, la cual al inicio me ha costado adaptarme, pero ya actualmente a mí me he adaptado un 100% y solo sigo el plan de entrenamiento. Ahora hemos cambiado para los 10 kilómetros porque es distinto entrenar para maratón y para 10. Estamos trabajando más intensidad, más fortalecimiento, más fuerza y se hacen otros tipos de ejercicio. No, físicamente estoy bien, contigo estoy entrenando, todo bien hasta el momento. Bueno, agradecer, quisiera agradecer a las empresas, BCP, Intel, Iraoca y Adidas, porque vengo trabajando años con ellos, agradecer por el apoyo. Me invito a que muchas empresas se suman a apoyar a los demás deportistas, porque en sí yo creo que es muy importante el apoyo hacia los deportistas, porque gracias a eso pueden cumplir sus objetivos, sus metas.